Hicieron una mente para vivir mejor y ellos la emplearon para armar este motor que quema tu cabeza, que no conoce amor que apaga lentamente el fuego de tu corazón No tengo ya recuerdos del tiempo que pasó Un hombre embalsamado me enseñó a decirte no Me quema la cabeza tu fuego aterrador El viento va en la cara y oigo gritos de dolor Por eso digo que condena, déjete tomar un poco Yo quiero bajarme de este juego de locos Llega al final, déjete tomar un poco Yo quiero bajarme de este juego de locos Allí pasaba el resumen de San Martín Lo que dejó la presentación del equipo del Teire Amaya Y me quedo con el título del diario El Tribuno El suplemento de deportes Donde creo que fue lo más claro y correcto El tiempo dirá si el punto sirve o no Para eso saludamos, para hablar de San Martín Junto con Juan Villalba Saludamos a Santiago Espeche Santiago, ¿qué tal? ¿Qué tal Luis? Pasamos la posta acá Muchas gracias, ¿qué tal? Hola, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Señor Juan Villalba, ¿cómo le va? Todo bien Y bueno, San Martín que empató en Pergamino Empató ante Douglas Cate Como decías, vos bien ahí el título, ¿no? Habrá que ver en el futuro si este punto sirve Teniendo en cuenta que San Martín En calidad de visitante, por lo menos en la parte final No había sumado puntos, había caído en Misiones Había caído también en Olavarría Esta vez recató un punto Y bueno, habrá que ver si es que suma Y si es que sirve de aquí en adelante Seguramente, Juan Yo ya le digo, el punto sirve Sirve Sirve, ¿para qué? Para esto Venía de perder los dos partidos de visitante Y mal Es verdad Y a perder mal y ya empató uno Ya está Ya pará la mala racha El jugador se lleva de este Y más Iván Alí Y demás de San Martín Ya paró la mala racha de visitante Y tuvo buena fortuna Y sí Tuvo fortuna Sí, demasiado Tuvo fortuna Y eso también es necesario Sí, sí, totalmente Entonces, hay que pensar de esta manera Me imagino Lo malo de esto es que Queda libre Ahora Porque si venía con ese envío De sumar Te iba a venir bien al punto Pero Seguramente va a decir A la larga Si es que sirve para el ascenso directo Pero El anímico de este punto Visitante le viene bien Segur Bueno, Santiago Semana de descanso Fin de semana de descanso San Martín De vuelta al trabajo Pensando en lo que va a ser Este fin de semana Donde seguramente Por el hecho de Pascua Semana Santa Van a trabajar algunos días Y van a tener el fin de semana libre ¿No? Sí, seguramente van a tener ahí Unos días libres de San Martín Para reencontrarse con la familia Nuevamente Y para esperar resultados De los equipos Que vienen acechando ahí En la tabla de posiciones Y esperando el partido La semana que viene Frente a Central Córdoba De Santiago del Estero Acumular energía Y a fuerzas Porque después de esto De este parate Por la fecha libre que tiene San Martín le queda La etapa final El sprint final Como se dice La etapa más dura Más complicada En donde sí o sí San Martín tiene que ganar De esos partidos Que le queda Por lo menos cinco Le quedan cinco Tiene que ganar todo Tiene que ganar todo Tiene que ganar todo Tiene que ganar todo Para que les ascender Tiene que ganar todo Es importante el punto Visitante Porque lo que queda Los cinco partidos Que le quedan Tiene que ganar Seguro Nos metemos en el informe De San Martín Nos metemos en el informe De San Martín En esta previa De una fecha libre Para el equipo de Ciudadela Ténis, volei, básquet, fútbol, rugby Vos elegís el deporte Nosotros tenemos la indumentaria El Cámara Deportes Siempre junto a vos Bueno Hernán Un punto de que va a valer Para el futuro, ¿no? Sí, la verdad Sí, la verdad que Un punto importante Llega un par de resultados Así que Nada, ahora descansar Y prepararnos bien Para dentro de 15 días Y va a servir Si nosotros ganamos Este partido que viene Si bien sirve Porque hubiésemos quedado A tres puntos Y estamos a dos Con fecha libre ahora Y bueno Si hubiéramos sacado Un punto más De lo que perdimos Distante Por ahí servía tres puntos Después de la derrota Con Janola Barría Nos propusimos Que no podemos perder más Que tenemos que Siempre se le hemos ganado En todas las canchas Pero cuando no se puede ganar Tampoco hay que perder Y como se dio el partido Más en el segundo tiempo Que tuvimos La verdad que Un poco de suerte La verdad que Es importante Y bueno Y qué manera de volver A la titularidad Teniendo en cuenta Fuiste una de las figuras La suerte también Acompañó a San Martín Pero claramente Fuiste la figura de San Martín ¿No? No, sí Sí, como digo Como siempre A vos y a tu colega Que yo trabajo Para estar preparado Cuando me toque jugar Lo voy a hacer De la mejor manera Por ahí me hacían Los dos o tres goles Que pegaron el palo Pero bueno Por suerte La suerte estuvo de mi lado Y bueno Siempre trato De aportar Mi granito de arena Para San Martín Y bueno Por suerte Se trajo un mundo Es importante el hecho Como recalcás ahí Que la suerte Esté de su lado Nuevamente apareció ¿No? Sí, sí, sí La verdad que se necesita Un poco de todo Aparte Hacemos bastante Que no manteníamos Un arco en cero Así que Todas cosas positivas Que tenemos que revaliar Cuando juguemos de local Acá con lo Con central Seguro Bueno ayer Como te dije Recién ayer Creo que nos acompañó Un poquito la suerte Y eso es bueno Esperemos Que nos siga acompañando Ahora hasta que termine El torneo Y poder lograr La Cens Y bueno Y ahora Viene un momento De fecha libre Ideal para descansar Para reponer pilas Y bueno Expectante también A los resultados De los otros equipos ¿No? Sí, sí Ahora Descansar uno día Porque tenemos que seguir Mejorando un montón Porque no Nos quedamos conformes Como venimos jugando Pero Pero expectante Sí, a los resultados Se dieron dos resultados Pero bueno Sí, bien Estamos expectante A los resultados Que se pueden dar Si no ganamos nosotros No sirve de nada Tenemos que demostrar más Porque se vienen Cinco partidos Muy duros Hay que ganar Lo mayor posible Para estar ahí arriba Si no ganamos Tres o cuatro Lo que quedan Yo creo que La ilusión que no tenemos No se puede dar Hay que descansar Y arrancar de la mejor manera La siguiente semana Para esperar el partido Con Central Córdoba Que sabemos que Que acá los puntos Tienen que quedar en casa Los tres puntos Para seguir Aspirando al ascenso Bueno, imagino Que eran cinco partidos Ganar por lo menos Tres partidos Y empatar los otros dos Tratar de no perder Sí Como te dije antes Tratar los tres Los que nos quedan De local Ganando sí o sí Y después tenemos Dos partidos en Córdoba Que van a ser muy difícil Que bueno Como siempre Salvemos a ganar Pero Después como se va el partido Se verá si el punto sirve o no Ya terminó la primera La primera parte Por esta primera mitad ¿Qué análisis Hacés de esta mitad Del campeonato Para San Martín? No, creo que Por ahí Uno Viendo los partidos Cómo se dieron Por ahí creo que Mereciamos estar Un poquito más arriba Por ahí como Por los equipos Que jugamos Y como venían Los otros equipos Pero bueno Nos tocó esto Así que Estamos en una En un lugar Expectativo Porque con el empate Creo que Por ahí Nos dejó bien Y todavía Nos falta jugar Con los de arriba Así que Estamos bien Y bueno Vamos a luchar El ascenso Que es lo que queremos ¿A cuánto está el ascenso Bernan? Vamos partido a partido Sabemos que Es un campeonato Muy duro Cualquiera gana Cualquiera Pero nos tenemos Mucha confianza Y aparte El objetivo Es ascender directamente Así que Pantel está metido en eso Y creo que Estamos en un 50% Creo que Si logramos El otro 50% Que es Ganar los partidos Uno queda Seguramente Estaremos Logrando el ascenso